La decisión Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas lo sé Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió Y sé que yo me voy Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Y sé que yo me voy Y sé que yo me voy Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás Y sé que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios No sabe Dios Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Con borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' dentro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos Sentimientos Dolor Mamacita Estoy amanecido Cuando está al lado mío Las dos me dicen Papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Porque voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente Somos Lo mismo a mi me da Si antes Si antes que tú Yo había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir De mi De mi ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mi me da? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mi No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alerte Después de tantos desaires Seas tú la que tiene que volver Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irás con él Mándale mi guancho A realizar tu sueño Que yo era muy pobre A seguir siendo tu dueño Mándale mi guancho Y que tú querías mucho lujo Muchos lujos y dinero Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Mándale mi guancho Tú le cometiste Debes pagar tus errores Fueriste mi vida Y mataste mis ilusiones Dime qué pasó Se barró el avión Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Me dijo tener para ti un mundo entero Y que te irás con él Para realizar tus sueños Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos y dinero Ahora Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eres mi vida Y mataste mis ilusiones Y mataste mis ilusiones Y mataste mis ilusiones Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eres mi vida Y mataste Y mataste Y mataste Mis ilusiones Eso es muchachones Ya ya hay Lindo, lindo, lindo Vamos con la otra Cuando salí Lo más difícil Fue el dejar atrás mi tierra La sensación De aquel soldado Cuando se enfrenta la guerra Dejé mi hogar Me fui con Dios Un sueño loco Y sin monedas Rompí el silencio Algunas normas Y fronteras Me fui, me fui Mi páramo querido Aunque estoy lejos Vivo en ti Entre el café Y las amapolas El lenguaje Y las personas Me fui Pero entendí Que allí es la gloria Mi páramo querido Así te digo Paisaje natural Montaña y río Por mujeres hermosas Conocido Tres días de fiesta Gozando mi amigo Con puro amor A mi tierra Ulises Santa Cruz La gran ciudad Me recibió Como si parte de ella fuera Y un gran amor Y gran amor Que hoy es mi esposa Y compañera Vivo feliz Aunque esté ausente Volveré siempre a mi tierra Tantos recuerdos Y momentos En mi queda Me fui, me fui Y en mis noches serenas Cuando duermo Sigo en ti Tal vez en ti Siguen mis pasos Aún puedo sentir tu aroma En ti yo viviré Y tú en mi memoria Eres mi dulce hogar Y mi terruño Haber nacido en ti Es un orgullo El campo me enseñó El trabajo duro Por eso grande No me quedo en mundo Me fui, me fui Me fui, me fui Mi páramo querido Aunque estoy lejos Vivo en ti Entre el café Y las amapolas El lenguaje Y las personas Me fui Pero entendí Que allí es la gloria Mi páramo querido Así te digo Paisaje natural Montaña y río Por mujeres hermosas Conocido Tres días de fiesta Gozando mi amigo Música 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 Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas partes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es miedo A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses A mí Por algo me llaman El rey del despecho Yo nací para distraer el dolor Es que a mí Es que a mí me duele Los que hacen malhecho Desde que un amor Me pagó con traición Y otra vez de nuevo Estoy enamorado Pues mi decisión Fue cambiar de mujer Pero ella empezó Pero ella empezó A reparar mi pasado Y antes de problemas Mejor me alejé Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio De lo que un día fue Para qué recordar Si lo hecho está hecho Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música Música A cuántas personas Les pasa lo mismo Problemas de amor Es que no han de faltar Negar el despecho Sería egoísmo Pues que nunca se han llegado A enamorar Música Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio Música De lo que un día fue Para qué recordar Si lo hecho está hecho Música Yo quisiera olvidar Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música Música Me abrí las puertas De mi corazón Para que entraras Lo hiciste Y te quedaste Te llevo en mí Como a mi sombra Mi corazón Por nada de él Quiere apartarte Te pienso mucho Pues tú vives en mí Eres motivo Sagrado de mis sueños Aquellos besos Y esas caricias Y esas caricias Que me han dejado Más que huella Un gran recuerdo Fue muy bonito Aquel amor Que un día nos dimos Y que por cosas Del destino Se acabó Aunque me olvidar Aunque me olvides Nada ni nadie Te podrá sacar Música Tú me dejaste Mucho Mucho respeto Mucho respeto Como el que encuentras Siempre irás Nada ni nadie Te podrá sacar Música Adelante Yo seguiré Yo seguiré Mi camino Evitando Fracasar Con otro amor Música Olvidando Todo lo sucedido Música Y perdonando Todo lo sucedido Todo sin rincón Todo sin rincón No te guardo rincón Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos Olvidarnos Tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor Música Me cambiaste mujer Y me giraste a las cantinas Música El amor No pudo ser posible Que penetrara En ti Mi ansiedad Ya que dices Música Tener otro cariño Música Es lo que quieres Música Todos te lo dan Música No te guardo rencor Música Eres libre de ti Música Pero te pido un favor Música Música Tú y yo, será mucho mejor, fácil es para ti, ya que tienes otro amor Muchas gracias, te agradezco, los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, porque no me verás ya jamás ¡Ahí va! Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es, alzate papá Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor Amor, amor, amor Amor verdadero Yo sé que el pacto entre tú y yo Ha quedado deshecho Que sin querer lo hice mal Que sin querer lo hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional Y yo sé que aprovecho Y que fue por mí que este mundo Se nos volvió estrecho Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo Y aunque sé que fui yo el que fallé Ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor Pero si te haces sentir mejor Ya estoy pagando mi error Quisiera que no olvides que un día Yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina Se me volvió rutina que la mente me destruya Y hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Rafa La otra Repítela Go Quisiera que no olvides que un día Yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Y hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho Música 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 Que no tenía señal Música Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan insegur Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Música Música Y no es por culpa tuya Música 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 Que te lo crea tu madre Música Que te lo crea tu madre Música Yo no te creo nada Me estabas engañando Música Música Todo en la vida se paga Música Que te lo crea tu madre Música Yo no voy a poder Música Me diste para abajo Música Música Me vas a ver ¿A poco eres idiota? Música O solo por placer Te dejaste Convencer Música Alguien te vio salir De ese maldito hotel Música Infiel Y no canto porque sé Canto para desahogarme Música Música Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Música Todo en la vida se paga Música Que te lo crea tu madre Música Yo no voy a poder Música Me diste para abajo Música Y ya no Me vas a ver ¿A poco eres idiota? Música O solo por placer Te dejaste Convencer Música Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel 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 Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel 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 Música Pues ya que te vas Déjame decirte Que te vaya bien Pues ya que no quieres Seguir más conmigo Me pasa lo mismo Y tú lo sabes bien Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quieres ir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jiménez Con el corazón Música Pues ya que te vas Solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé Te olvidé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir Humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Música Ya no me queda más Que comprarme una cantina De donde no me saquen A las cuatro A las cinco Ni a las seis Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber Música ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor Para beber Porque la pena que traigo Solo con licor Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía Nadie me impide beber Va a tocar Va a tocar comprarnos una cantina Hernán Gómez Ah bueno Claro que sí Música Donde pueda quedarme Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber Música Música ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor Para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía Nadie me impide beber Música Música Ya me encuentro tranquilo Ya estoy más prevenido Ya no vuelvo a confiar Ya tengo la experiencia Yo sufrí por ella No me enamoro más Ahora la que venga Una más pa' mi cuenta Solo voy a jugar Ya no quiero traiciones Que nadie me controle Quiero mi libertad Quiero un trago Una vieja bien buena No quiero hablar de penas Yo quiero disfrutar Y borracho Yo voy buscando olvido En parras con amigos Busco felicidad Buscando olvido Placer del bueno Pero al final comprendo Lo que me hizo fue un bien Y me río Y me río Que bien me siento ahora Me salve de esa ingrata Mujeres allá al cien Ulises Santa Cruz Ulises Santa Cruz Con puro amor Me dediqué a quererla Y por verla contenta Yo me olvidé de mí Todo lo que tenía A ella le ofrecía A ella le ofrecía Para verla feliz Renuncia a mis amigos Diré al diablo Los vicios Dejé de coquetear Y al verme tan seguro Pensó que yo era un burro De carga De carga y nada más Y por eso Quiero un trago Una vieja bien buena No quiero hablar de penas Yo quiero disfrutar Y borracho Yo voy buscando olvido En parras con amigos Busco felicidad Buscando olvido Placer del bueno Pero al final comprendo Lo que me hizo fue un bien Y me río Que bien me siento ahora Me salve de esa ingrata Mujeres allá al cien Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Música Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me viene a repudiar Me viene a repudiar Allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Música 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 Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Yo voy a recordar Que nunca había llorado Música Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron Música La tuve a ella y tuve a otras Y un ayer se en la boca Cuando dijo adiós Música Música De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Música La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle Música Música En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me viene a repudiar Allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Música 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 Que porque sea bonito Buen amante Bien parado No crean que de llorar Es verdad Que esta muy bueno Que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Música Yo si bebo Estoy contenta Lo que tengo es perraquera Y para él soy mucha mujer Música Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y me aguante Lo rezaba Yo es un mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que siento muy hembra Pa' llorar por un huevón Música Ay, corazón Que te aguante Tu madre Música Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería solo un parche Tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues venirá la experiencia Y también rico la pasé Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y me aguante Que no resabe su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que siento muy hembra Pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos Sus insultos y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera Que le sirva de manteca Ni se le ocurra Ni se le ocurra Volver Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca La vida La vida grande esta mujer No habrá encargos No habrá encargos de conciencia Pues fui linda la experiencia Y también rico la pasé ¡Ay! Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y me aguante No resabe su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que me siento muy hembra Pa' llorar por un huevón De que me presume rico vanidoso Si somos iguales Si aun con tu dinero También tienes penas También tienes males A ti tu riqueza Ante la tristeza No te vuelve inmune Y a mí la pobreza Con los de mi clase Más y más me une Tu estilo de vida La presión te aumenta Y te quita la calma Yo vivo tranquilo Con la fe en el pecho Y paz en el alma Tú tienes empleados Que por unos pesos La espalda te cuidan Y yo tengo amigos Que sin un centavo Dan por mi la vida Tu casa es enorme Pero se termina Donde esta la barda Y yo tengo un monte Que no lo recorro Ni en varias semanas Tú pa' refrescarte Tienes la piscina En agua cristalina El río en que me baño No se donde empieza No se donde empieza Ni donde termina Y ricos o pobres Los olores son los mismos Compadre Freddy Freddy Burbano Malgastas tu tiempo Y descuidas Y descuidas tu vida En la medianoche En la medianoche Yo duermo Yo duermo tranquilo De pierna tirante Y con la puerta abierta Date cuenta de eso Que aunque tengas oro Y yo tenga cobre Fíjate por dentro Di quién es el rico Y quién es el pobre Si al final la muerte Cuando haya en la tumba Nuestro cuerpo empolve Ya no va a haber nada Ya no va a haber nada Que a mí me haga falta Ni que a ti te sobre Date cuenta de eso Que aunque tengas oro Y yo tenga cobre Fíjate por dentro Di quién es el rico Y quién es el pobre Si al final la muerte Cuando haya en la tumba Nuestro cuerpo empolve Ya no va a haber nada Que a mí me haga falta Ni que a ti te sobre Ya no va a haber nada Que a mí me haga falta Ni que a ti te sobre Se me fue sin un adiós Se me fue sin un adiós Ya que me importa la vida Si el ser que tanto quería Si el ser que tanto quería De este mundo se marchó Se llevó sus melodías Ya no va a haber nada Ya no me arrolla su voz Ya no me arrolla su voz ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome compañía Haciéndome compañía Te extrañaré No sé si tú También lo harás Mi corazón Mi corazón De luto está Por ti La imprudencia del destino Se interpuso Se interpuso en tu ideal Y truncó nuestro camino El que solíamos andar Vivir sin ti no es lo mismo Hay tristeza Hay tristeza en mi canta ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás En mi casita Haciéndome compañía Te extrañaré No sé si tú También lo harás Mi corazón De luto está Por ti Oye mi amor Quiero que hablemos Quiero que hablemos Y dejemos bien en claro Que entre los dos Queda solamente una simple amistad Yo te adoré Con toda mi alma Por mis errores Hoy me dejaste de amar Por mis errores Hoy me dejaste de amar Pues tus amigos Pues tus amigos Y familiares Te aconsejaron Y hoy destruyen Nuestro hogar Y tú escogiste A tus amigos De esa manera Ganas de tu libertad Fue un gran amor Por el cual Por el cual Los dos luchamos Por mucho tiempo De ti esperé De ti esperé Pero mi amor Y mi humildad Ya se cansaron Hoy de tanto suplicar Quiero decirte que Si en el problema De los dos Yo fui el culpable Dios te bendiga Dios te bendiga Y sigue con tu libertad Sé que andas con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto Me pregunto cuando piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que a usted Ya la olvide Arde en su mirada Y jamás Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Pero le confirmo Que a usted Ya la olvide Que usted Y me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Si por apariencia Le tocó dormir con él Que usted No me olvida Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que a usted Ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Con su ayer Que usted No me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Que a usted Ya la olvide Que usted Que usted No me olvida No me olvida No me olvida Quiero ponerte Entre mis brazos Y acariciar Tu linda piel Quiero que sepas Que te amo Y besar tus labios De miel Mi destino Fue conocerte Pues tú me llenas De ilusión Quiero entregarme En cuerpo y alma Y disfrutar De nuestro amor Dime que sí Mujer hermosa No te le niegues Al amor Lo más lindo Lo más lindo Fue conocerte Y que estés En mi corazón Lo más lindo Fue conocerte Y que estés En mi corazón Antón y Zambrano Con sentimiento Hay amor Sin ti mi vida Ya no sería igual Si no estuvieras Junto a mí Como una estrella Que cayó En el mar Así entraste En mi corazón Dios te mando Mujer hermosa Y no voy a Dejarte ir Y hasta Contra viento Y mareja Yo siempre Lucharé Por ti Dime que sí Mujer hermosa No te le niegues Al amor Lo más lindo Fue conocerte Y que estés En mi corazón Lo más lindo Mi destino Fue conocerte Y que estés En mi corazón Mi destino Fue conocerte Y que estés En mi corazón Mi destino No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo, agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo, ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos, en la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diablo ni santo A como me traten trato Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo, agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo, ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos, en la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diablo ni santo A como me traten trato Soy el raspachín de los cocaleros Y vivo mi vida, vivo vivo, vivo bueno No tengo tristeza, ni me desespero Y llevo a mi lado, la mujer que quiero Voy de finca en finca, toreando avisperos De esos que se encuentran, en los cocaleros Raspando y raspando, me gano el dinero Hay que tener cuidado, vivo entre dos juegos Voy a ahorrar dinero, para ir a mi tierra A ver a mis viejos, que es lo que más quiero Si no lo consigo, yo me desespero Me mata la tristeza, no estaré en mi pueblo Soy el raspachín y las mujeres me siguen a mi Soy el raspachín de los cocaleros Y vivo mi vida, vivo vivo, vivo bueno No tengo tristeza, ni me desespero Y llevo a mi lado, la mujer que quiero Voy de finca en finca, toreando avisperos De esos que se encuentran, en los cocaleros Raspando y raspando, me gano el dinero Hay que tener cuidado, vivo entre dos juegos Voy a ahorrar dinero, para ir a mi tierra A ver a mis viejos, que es lo que más quiero Si no lo consigo, yo me desespero Me mata la tristeza, no estaré en mi pueblo A ver a mis viejos, que es lo que más quiero No vale nada, aunque tenga en el bolsillo Mucha plata, sin mujeres la vida es pendejada Por eso es mejor meter la pata con una mujercita Que sea más bien reída, porque si es muy bonita Se vuelve muy grata Escuchen un consejo como amigo No se vayan a tragar de cualesquiera Porque tengo experiencia, se lo digo El amor hoy se compra con chequera No la busque muy mona, porque es muy embustera Busque la morenita, pero que sea sincera Tres cosas hay muy buenas en la vida Los billetes, la mujer y el agua ardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en las noches se ponga bien ardiente Que me diga papito Acérquese a la almohada Que el hombre sin mujeres No vale una patada Es bueno una chequera en el bolsillo Es muy rico comerse un buen zancocho Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener uno su bizcocho Que bueno es tener plata Pero por toneladas Pa' darle a las mujeres Solteras y casadas He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Enfermo y adicto De tus besos Como a la playa La ves al mar Cual apostador Vive en los juegos Te volviste mi necesidad No quiero, no quiero No quiero abandonar Tu amor es mi dicha Es mi felicidad No intenten, no inventen Yo no voy a cambiar Mas no necesito Esa es mi realidad Adicto a ti Siempre yo he buscado De tu aliento Eres mi única tranquilidad Sin tu sobredosis Sin tu sobredosis Sin tu sobredosis Yo me enfermo Dime por favor Que estás igual No quiero, no quiero No quiero, no quiero abandonar Tu amor es mi dicha Es mi felicidad No intenten, no intenten No intenten, no intenten Yo no voy a cambiar Más no necesito Más no necesito Esa es mi realidad Adicto a ti Yo me declaro En cuerpo y alma enamorado Como muy pocos han logrado Amar así Amar así como te amo Esto es para ti Ingrata Ingrata Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fria crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste Un nuevo amor Felicito está muy bien Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Me gato mi dolor Déjame siquiera Así mirar Y que para siempre Te he perdido No ves que aún Mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Lo que pudo lastimarme Pero ahora vas A odiarte Ya verás Ingrata Ingrata Este nuevo amor Te felicito Está muy bien Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver No me quieras ver Me gato mi dolor Déjame siquiera Asimilar Que para siempre Te he perdido No ves que aún No ves que aún Mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Hiciste todo Lo que pudo lastimarme Pero ahora vas A odiarme Ya verás Música Esta vez Me tienes que escuchar Ya no aguanta más Mi corazón Esta vez te digo La verdad Para bien o para mal Será mejor ¿Quién eres tú? ¿Por qué te las picas? Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor Pero hasta hoy Lo digo cantando Lo digo cantando Amor Ahora te vas Te vas de mí Volando Esta vez no esperes Mi perdón Creo que no hay necesidad Simplemente acepta Que el adiós Es lo justo Venir Volando ¿Quién eres tú? ¿Por qué te las picas? Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor La, 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 la ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Pregunto yo Es muy duro Tratar de olvidarte Pero ya no puedo amarte Aunque andes diciendo Que el malo fui yo El pecado Lo llevas Errante Y al verte Infragante Tan solo Buscaba Justificación No vengas A mentir Ni trates De fingir Porque ya Descubrí Que no eres Sincera Doy gracias A Dios Y aquel que te apartó Ganará Mi dolor Pero tu fama Queda ¿Quién perdió? Pregunto yo Pregunto yo No apreciaste el amor Que te daba Por un disgusto Y con otro Te marchas Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo No te guardo rencores Ingrata Tampoco maldigo Tan solo Pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas No vengas A mentir Ni trates De fingir Porque ya Descubrí Que no eres Sincera Doy gracias A Dios Y aquel que te apartó Sanará Mi dolor Pero tu fama Queda Francisco Gómez El nuevo rey ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor Que te daba Por un disgusto Y con otro Te marchas Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo Rencores Ingrata Tampoco Maldigo Tan solo Pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas A mentir Ni trates De fingir Porque ya Descubrí Que no eres Sincera Doy gracias A Dios Y aquel que te apartó Sanará Mi dolor Pero tu fama Queda ¿Quién perdió? Pregunto yo Tu apreciaste El amor Que te daba Por un disgusto Y con otro Te marchas Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo Rencores Ingrata Tampoco Maldigo Tan solo Pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas A mentir Ni trates De fingir Porque ya Descubrí Que no eres Sincera Doy gracias A Dios Y aquel que te apartó Sanará Mi dolor Pero tu fama Queda Tenía que suceder Que esto Que esto Me pasará A mí Cuando uno Menos lo cree Todo llega Todo llega A su fin Y no me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho Hecho está No se puede disolver No pediré Que regrese Pero tampoco Que sufra Lo que estoy sufriendo Ahora Porque no se lo merece Que siga sola El camino Que le enseñé Tantas veces Que sea feliz En la vida Pero que a mí No regrese Dios me sabrá Perdonar Si algo De culpa Tendré Pues lo hice Sin pensar Que esto Fuera Suceder Y no me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho Hecho está No se puede disolver No pediré Que regrese Pero tampoco Que sufra Lo que estoy sufriendo Ahora Porque no se lo merece Porque no se lo merece Que siga sola El camino Que le enseñé Tantas veces Que sea feliz Que sea feliz En la vida Pero que a mí No regrese No se lo merece No se lo merece ¿Y quién será el que quiera comprenderme? acompañarme hoy, que no se le arrugue pa' tomar licor que quiera cantarle al despecho y al amor y por un momento olvidar las penas del corazón hoy me voy a conseguir una linda mujer que sea bien parada y no se me quite pa' nada si le toca amanecer conmigo que amanezca y que al otro día ya se sienta relajada sírvame guaro cerveza en esta mesa cantinero sin pereza que aquí hay planta pa' gastar y necesito una vieja bien buena que me aguante borracheras de esta noche al corazón gusto yo le voy a dar Alán Ramírez, sírvalo pues Esta noche quiero que nadie me hable de amor pues vivo soltero y así la paso mejor si es para quererlas ya no tengo corazón porque varias veces me han pagado con traición sírvame guaro cerveza en esta mesa cantinero sin pereza que aquí hay plata pa' gastar y necesito una vieja bien buena que me aguante borracheras de esta noche al corazón gusto yo le voy a dar gusto yo le voy a dar sírvame guaro cerveza en esta mesa cantinero sin pereza que aquí hay plata pa' gastar y necesito una vieja bien buena que me aguante borracheras de esta noche al corazón gusto yo le voy a dar y necesito una vieja bien buena voy buscando un buen amor que me acepte como soy que comprenda mi mundo que no ponga condición ni reglas del montón por los celos absurdos soy fiel amante del amor pero mi libertad la manejo a mi gusto pues me gusta disfrutar y mis tragos tomar en los momentos cuando más me siento a gusto y si la vida es un momento he decidido disfrutarla ahora que puedo si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida estoy en mi mejor momento yo no cambiaría por nada el placer de enamorar sin sentirse correspondido y brindar con mis amigos entre canciones bonitas son los motivos pa' disfrutar mi destino que puedo Prometo lo que puedo dar y es mi forma de amar Sencillo así es mi mundo Fiel, amante y soñador así es mi gran pasión Sigo adelante disfrutando mi destino Y si la vida es un momento he decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada el placer de enamorarse y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino Que has creído amor traicionero Que me puedes tomar y dejar y dejar cuando quieras Es muy cierto que aún yo de quién quedaría mi vida porque tú me quisieras Solo Dios que me dio en mi amargura Sabe cuánto lloré de tristeza Me hacía falta tu amor, tu ternura Que aunque falsos me hicieron dichoso Porque tú solo brindas traiciones No te importa el ser que te ama Tú destrozas a mil corazones Pero así es la vida, se pierde o se gana Y después de sufrir tanto tiempo Porque tú por error a otro amor, otro amor Te entregaste Tratas hoy de lograr otro encuentro Y olvidas que ayer por otro me cambiaste No mi amor, yo no soy un juguete Todavía me queda un poco de orgullo Y aunque yo solo supe quererte Este corazón dejará de ser tuyo Y después de sufrir tanto tiempo Porque tú por error a otro amor, otro amor Te entregaste Te entregaste Tratas hoy de lograr otro encuentro Y olvidas que ayer por otro me cambiaste No mi amor, yo no soy un juguete Todavía me queda un poco de orgullo Y aunque yo solo supe quererte Este corazón dejará de ser tuyo Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gustan Y a mi me gustan Y a mi me gustan la barranda Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez, con el corazón Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo, yo soy como soy Y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie, yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Música Quiero buscar una razón para mi vida Quiero vivir, buscar la ilusión perdida Si tanto quise y no supo corresponder Adiós vanas criaturas que no saben querer Vengo a buscar Lo que hace tiempo yo dejé en aquel lugar La libertad No me quisieron No me quisieron Yo fui al final Por mucho tiempo recibí amor mendigado Y ya pasó de apariencia estoy cansado Voy a llegar donde por ti no he llegado Hoy tomo de alegría No estoy derrotado Yo te amé, mucho te quise pero ya yo te olvidé Puedo querer a quien me quiera pero también sé perder Ulises Santa Cruz con puro amor Vengo a buscar lo que hace tiempo yo dejé en aquel lugar La libertad, no me quisieron, perdedor yo fui al final Por mucho tiempo recibí amor mendigado Y ya pasó de apariencia estoy cansado Voy a llegar donde por ti no he llegado Hoy tomo de alegría, no estoy derrotado Yo te amé, mucho te quise pero ya yo te olvidé Puedo querer a quien me quiera pero también sé perder Perdiste mi cariño, tardé te diste cuenta Que nunca valoraste tanto amor que yo te di Te miran en la calle, muy triste y cabisbata Y sé que te molestas si te preguntan por mí No tienes la respuesta, fueron tantas tus faltas La gente te señala y por eso hablas mal de mí Ya supéralo, ya supéralo, ya es tarde, no me ruegues Que no entiendes, no quiero saber de ti Acepta que perdiste, que tú me la jugabas Y no me lo contaron porque yo mismo te vi Quieres estar conmigo, sé lo que te interesa Vienes a seducirme y sacar provecho de mí Hoy tienes el cinismo, volver a suplicarme Diciéndome un cariño que no sentiste por mí No tienes ni vergüenza, conmigo fuiste mala Lo siento ya es muy tarde, no quiero saber de ti No tienes la respuesta, fueron tantas tus faltas La gente te señala y por eso hablas mal de mí Ya supéralo, ya es tarde, no me ruegues Que no entiendes, no quiero saber de ti Acepta que perdiste, que tú me la jugabas Y no me lo contaron, porque yo mismo te vi Quieres estar conmigo, sé lo que te interesa Vienes a seducirme y sacar provecho de mí Ya supéralo, ya es tarde, no me ruegues Que no entiendes, no quiero saber de ti Acepta que perdiste, que tú me la jugabas Y no me lo contaron, porque yo mismo te vi Quieres estar conmigo, sé lo que te interesa Vienes a seducirme y sacar provecho de mí Quieres estar conmigo, sé lo que te interesa Vienes a seducirme y sacar provecho de mí En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable Soy tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú, silente y sutil Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Tú, silente y sutil Tú, silente y sutil Salud por él Por los momentos que me dio Cuando lo tuve Ya no lo tengo Pero quien lo tenga ahora Que se lo goce y lo disfrute Esa señora Salud por él Este dolor me está matando lentamente Porque no puedo arrancarlo de mi mente Sigue presente sus recuerdos Les confieso Primera vez que pierdo Salud, salud, salud Por él Por los suspiros que me arranca Todavía Porque como una pinche loca Lo quería ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos toquen otra vez Murió el amor Murió el amor Y de espinosa La de olvido intencional Está con ella Por eso me ven llorar Me prometió que no me haría ningún daño Y me echó a perder el año Salud por él Y espero pronto arrancarlo de mi piel Pero qué sentimiento Pero qué sentimiento Paola Jara Salud, salud, salud Salud por él Por los suspiros que me arranca Todavía Todavía Porque como una pinche loca Lo quería ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos toquen otra vez Murió el amor Y de espinosa Y de espinosa La de olvido intencional Está con ella Por eso me ven llorar Me prometió que no me haría ningún daño Y me echó a perder el año Salud por él Espero pronto arrancarlo De mi piel Salud por él Y por las penas que su adiós me ha provocado Yo no quería que se fuera de mi lado Pero se fue Un día se fue Salud por él Sé que en este instante duermo en otros brazos Por eso Salud Salud por él Maldita traición Que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Tú más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldito licor Que me hace creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Y tú más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón Pero el corazón No quiere ceder No lo quiero olvidar Si me matas no me muero Y algo dejaré Una carta dirigida a ti Pa' que sepas Aunque tarde Mi alma Que jamás Debiste tú Dudar de mí Si por algo Me llevaran Preso Te estaría Adorando Desde mi prisión En mi celda Escribiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi corazón Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecios De tu corazón Si la muerte Me la dan Tus brazos No habrá prisionero Más feliz Que yo Uy Norita Si me embarco Pa' lejanas Tierras Y por largo Tiempo No te vuelvo A ver Donde quiera Que se encuentre Mi alma Estará Pensando Solo en tu Querer Si por algo Me llevaran Preso Te estaría Adorando Desde mi Prisión En mi celda Escribiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi corazón Si la muerte Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecios De tu corazón Si la muerte Me la dan Tus brazos No habrá prisionero Más feliz Que yo Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecios De tu corazón Si la muerte Me la dan Tus brazos No habrá prisionero Más feliz Que yo